hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección del logro express es sábado y vamos a sacarle provecho a este juego que es peki blender mastermind y bueno pues el logro se llama que empiece la fiesta es un logro bastante fácil y rápido también de conseguir creo que no vamos a tardar más de siete minutos en hacer el logro desde que empiece el juego claro está desde que iniciamos más bien este este juego pues vamos a iniciarlo como lo hicimos la el día de ayer aquí esto es clave esto es clave para no poder sacar dos logros por eso hay que poner atención al al vídeo y hacerlo exactamente como lo estoy haciendo y como les estoy diciendo primero vamos a platicar con esta persona y vamos a ir a recoger una una llave aquí con este niño una vez que tengamos la llave pues vamos a salir de aquí de casa es para este logro si les voy a dar este todo el recorrido por si se llegan a ustedes a confundir que yo en una en algunas partes me confundía o no sabía qué hacer pero ya después le entendí bien la dinámica al juego no bueno salimos de esa parte aquí pues nota algunas instrucciones lo que tenemos que evitar es que nos detecten los guardias o los policías que están que están por ahí y bueno pues vamos a seguir avanzando aquí en esta parte esperamos a que se voltee hacia aquel lado de hecho ahí aparece el campo de visión que tiene cada cada guardia que está por ahí no entonces cuando no estemos en el campo de visión ya podemos movernos y desplazar tranquilamente entramos a esta puerta hablamos con el cantinero y bueno pues una vez que hablamos con el cantinero entramos por esta puerta que se nos acaba de abrir y vamos a subir las escaleras ya estando arriba de las escaleras lo que vamos a hacer nosotros es hablar con una persona que está a la derecha yo ahí no le entendía bien qué era lo que tenía que hacer pero ustedes se van directamente a hablar con la persona que está aquí en esta parte donde yo me estoy yendo una vez que hablemos con esta persona pues él esta persona va a abrir la puerta para poder que subamos las escaleras que era donde me estaba marcando a mí que pues que avanzara no ya estando en las escaleras nosotros vamos a seguir avanzando vamos a abrir esta puerta y aquí vamos a evitar que nos vea este personaje de esta manera si a usted no le sale así porque en ocasiones puede salirle que el guardia esté en otra en otro lado vaya en otra dirección pues ustedes esperan a que se mueva para que ya no los detecte no eso no no sería problema aquí vamos a hablar con esta persona como que la vamos a poder controlar y bueno esto va a ser clave aquí vamos a abrir la puerta movemos a nuestro a nuestro otro personaje y una vez que abrimos la puerta aquí vamos a regresar el tiempo si se fijan arriba en bueno en la línea del tiempo ya marca cuando se abre el tiempo entonces a mi personaje ya lo controlo yo entonces y ya lo pongo cerca de la puerta y cuando abra pues ya ya puedo pasar no es muy importante contra el tiempo y lo que nos marca esos tiempos porque más adelante va a ser más clave porque si no se les va a dificultar así es que tienen que poner bastante atención porque tenemos que abrir la puerta en dos ocasiones para entrar y salir hacer lo que lo que se quiere que es conseguir unas champán bueno pues aquí igual evitamos vamos a tener que que esperar aquí esperamos como les les digo una vez que nuestro nuestra ayudante está distrayendo a estos guardias pues ya podemos podemos seguir avanzando no si nos detectan no se preocupen no pierden porque pueden regresar el tiempo recuerden que pueden rebobinar y corregir no aquí igual persuadimos a este personaje y lo podemos controlar vamos tomamos la llave y se lo entregamos y ya podemos controlar a nuestro ahora sí a nuestro personaje de tomos el tutorial les va a ir a va a este diciendo no aquí va a estar clave aquí tenemos que conseguir tres botellas de champán en este caso hablamos con con nuestra ayudante para que haga las distracciones necesarias en este caso aquí ya lo está haciendo vamos por esta botella de champán y la vamos a dejar en la en la caja esa sería una número 2 vamos a pues persuadir a esta persona para que nos traiga el otra botella que somos nosotros mismos que lo controlamos lo entregamos a nuestro personaje y ya tenemos que seleccionar para controlar nuestro personaje aquí viene lo más importante aquí tenemos que persuadir a esta persona vamos a vamos a hablar con ella la controlamos y tenemos que aplastarle a la palanca una vez esperamos que pase un poquito de tiempo y aplastamos dos veces aquí podemos mantener aplastada la palanca para que dure más tiempo abierta la puerta no una vez hecho esto vamos a regresar la línea del tiempo vamos a controlar a nuestro personaje y nos vamos a acercar aquí miren ahí ya se abrió la puerta pero ya no va a volverse a abrir para volver a salir entonces que tenemos que hacer regresamos la línea del tiempo controlamos a nuestro personaje para que en la línea del tiempo cuando nos marca una una abierta de puerta entramos y cuando nos marca la otra que ahí está salimos esa va a ser clave porque yo aquí si me atoré un poquito no hay no sabía qué hacer entonces por eso les digo que hay que ver el vídeo para que sepan porque hay que terminar el capítulo terminando el capítulo ya nos va a botar el logro ese es el logro que vamos a conseguir pero no sabíamos cómo sacar el logro entonces nosotros lo que estamos haciendo es esperar a que pasen más de cinco minutos porque si no les van a botar dos logros que es otro logro que vamos a conseguir mañana entonces una vez que pasa de los cinco minutos ahora sí entregamos la botella de champán y en estos momentos se acaba el primer capítulo y nos bota el logro de que empiece la fiesta entonces está bastante fácil y bastante rápido y sobre todo muy corto este primer capítulo pero mañana vamos a hacer un otro logro en este mismo capítulo bastante fácil y bastante rápido y bueno pues espero que les guste espero que les sirva esta es la sección del logro express hoy es sábado y estamos aprovechando los juegos que nos llegan como parte de los free play days para sacarle los logros necesarios para conseguirlos en estos en estos días por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego